Señor alcalde municipal, su corporación, señor alcalde auxiliar de esta escuela o de la comunidad, señor director, compañeros, maestros y maestras, realmente esta mañana creo que estoy más contento que los niños que están acá. Quisiera preguntar, ¿están contentos niños? No repaccionaron por el almuerzo, no tienen fuerza. ¿Están contentos? Sí, seguramente. Hoy precisamente hablamos con los docentes de primer grado, que hoy precisamente inauguramos las capacitaciones. Y yo compartí algunos datos interesantes para nuestros docentes de primer grado, porque el reto del Ministerio de Educación, de verdad, es mejorar la calidad de educación. Y veíamos que lamentablemente Chimaltenango ocupa el puesto número 17 a nivel nacional. ¿De cuántos departamentos? A ver niños, ¿cuántos departamentos tenemos en toda Guatemala? ¿Cuántos? ¿Cuántos departamentos tenemos? ¿Cuántos departamentos? ¿Cuántos departamentos? 22. Ocupamos el puesto 17 de 22 departamentos. De verdad, de verdad, no es tan alentadora la noticia. Y si vemos un poquito más a nivel departamental, lamentablemente, Patsún ocupa el puesto 224 de 324 municipios. Y vemos ya, si vemos ya a nivel de los 16 municipios, estamos ocupando el puesto número 16. Perdón, estamos ocupando el puesto número 11. No se asusten, no estamos en el último. Estamos en el puesto número 11. Pero igual no son números alertadores. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero este trabajo nos confete como Ministerio de Educación, personal docente, y sobre todo ustedes como padres de familia. Ustedes son, juegan un papel importantísimo en la educación. Hemos visto experiencia. Por supuesto, esto no pasa, me imagino, en esta escuela. Hay padres de familia, llegan en enero a inscribir a sus hijos, y llegan hasta 20 y tanto de octubre a traer la calificación. ¿Será que podemos avanzar si actuamos de esa manera? Será difícil. Los docentes tendrán muchas ganas de trabajar, pero si no tienen el apoyo de ustedes, será difícil. Regresando al punto de lo que decíamos, a Dios gracias, hoy por hoy, el señor alcalde municipal, yo diría que uno de los mejores que tiene nuestro departamento, porque en la primera reunión que tuvimos de supervisores, que hablaban sobre todo la proyección que tienen los alcaldes hacia la educación, y como dicen los jóvenes, nosotros municipios, nada que ver, no nos están involucrando en la educación. Yo siento que el señor alcalde está convencido que solo a través de la educación podemos transformar nuestras comunidades. Y él lo está haciendo. Muestra de hoy, estas bonitas aulas que se están inaugurando. De verdad, estamos nosotros como Ministerio de Educación muy contentos, porque de verdad está apoyando la educación. Y no solo está construyendo aulas, vemos también en otras comunidades cambiando techos, circulación, y un montón de obras más que lo está haciendo. Y de verdad, señor alcalde, de parte del Ministerio de Educación, muchísimas gracias, el apoyo que está brindando, sobre todo a la iglesia. Como he dicho, creo que la visión que tiene es bien clara a través de la educación. También a los, al señor director, creo que ya mencionaron el trabajo que ha hecho en esta comunidad. Nuestras felicitaciones. Realmente, trabajar y dar un poquito más es difícil. Sabemos de que nuestra misión es la educación y ustedes lo están realizando de esa manera. Y sin duda, también su equipo de trabajo, su personal docente, lo está haciendo de la misma manera. Así de que, felicitaciones, ya que hoy o este año pues van a estrenar aulas, pero bueno, porque las necesidades tenemos. Así de que, felicitaciones también a ustedes, padres de familia, que colaboraron en la construcción de esas dos aulas. También felicitaciones. Ojalá que sigan apoyando al personal docente. Aquí no podemos ver grupos, padres de familia y docentes, no, sino tenemos que conformar el equipo de verdad para poder salir adelante. Y sobre todo, yo siempre he dicho, la razón de ser y existir de las escuelas son ustedes mismos. Ustedes son la razón de ser. Así de que, felicidades y desde ya muchas ganas, niños, ya que este año tenemos retos muy grandes tanto para ustedes como los compañeros vicentes. Muchísimas gracias presidente. Aplausos. 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 Aplausos.